Jamás he tenido una sensación tan pura o de orgullo como completar una misión con ustedes. Todo lo que hemos hecho en los últimos 17 años, queriendo marcar la diferencia, y no tomamos ni un centavo. Te han disparado cinco veces por tu nación y ni siquiera puedes mandar a tus hijos a la universidad. Tengo un trabajo para ti. Ya me retiré. Fish, necesito un piloto. Tengo un bebé ahora. Esto cambiaría la vida de tu bebé para siempre. Podemos usar nuestras habilidades para nuestro beneficio. Muy bien. Hagámoslo. Vamos a atrapar a Gabriel Martín Lorea, jefe del cártel más grande. Hice cálculos. Tiene más de 75 millones en efectivo. Si no desaparecen todos después de hacerlo, estamos muertos. No pueden volver a su vida normal después de hoy. No se equivoquen al respecto. Lo que vamos a hacer es ilegal. Todos a la oficina. Ahora. No es cierto. ¿Qué pasa? Los guardias, ¿volvieron? Es hora de irnos. Ok, cada quien tome una bolsa de dinero y nos vamos. No. Hay como 100 millones de dólares esperando en la camioneta. No dejaremos rastro del dinero. ¿Qué alternativa tenemos? Hay que actuar y rápido. No es lo que había aceptado. No nos queda tiempo. Muévanse. ¡Muévanse! ¡Nunca habías aboteado una misión! ¡No se dejan porquerías así! No solo es el dinero de Lorea. Muchos vendrán a buscarlos. Nos mentiste a todos. Tienen cada lugar cubierto. No nos esconderemos. Siempre es más difícil de lo que uno espera, ¿no? Es tarde para escapar. Si cae aquí es el final. ¡Suelta el dinero! 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 Gracias por ver el video.